Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Emanuel Manmana, Santos y Fesejuaros lo buscan, Cruz Azul se une a La Puja. De acuerdo al reporte de Transfer, Liga MX, Manmana sería gente libre a partir del 31 de diciembre, por lo que es libre de negociar por su cuenta su fichaje en este mismo mercado, llegando libre en enero, sin costo alguno. Además de los cementeros del Cruz Azul, en México también estarían siendo sondeados por los Guerreros del Santos Laguna y los Bravos del Juárez, quien habrían presentado la mejor oferta para el sudamericano. Manmana es jugador surgido en las inferiores del River Plate y en su carrera ha jugado para el Lyon de Francia, además del Senti Sochi de Rusia. Manmana registra 5 goles y 3 asistencias en 170 partidos oficiales. En toda su carrera solo ha recibido una tarjeta roja y fue en el equipo B del Olympique de Lyon. El zaguero puede jugar de central y lateral por derecha, registrando 3 convocatorias en la selección de Argentina. Emmanuel está atrasado en 4 millones de euros en el portal Transfer Market. El defensor de 27 años actualmente se encuentra en las filas del River Plate, pero su contrato expira en diciembre de este año y tiene pocas chances de mantenerse en el cuadro millonario. Una serie de lesiones provocaron que Manmana perdiera terreno en el equipo de Martín Diemichelis, y últimamente el director argentino no lo ha tenido en consideración para afrontar la Copa de la Liga. Sus números esta temporada arrojan solo 12 partidos jugados. Por otro lado, entre Arteaga y Omar Campos, ¿quién sería el mejor refuerzo para el América? El América ya piensa en cómo cubrir su banda izquierda en la defensa tras el retiro de Miguel Ayun y la opción está en Europa. Con Kevin Álvarez y Luis Fuentes para jugar las laterales de las Islas, el club quiere incrementar la competencia con un seleccionado nacional. De acuerdo con información de 2DN, en Coapa buscan fichar a Gerardo Arteaga, quien milita en el Genk de la Primera División de Bélgica. El América habría iniciado conversaciones sobre la posibilidad de contratar al jugador en Europa, aunque también están con la mira puesta en Omar Campos del Santos Laguna. Por cuestiones de edad y experiencia, Gerardo Arteaga es un jugador más hecho que Omar Campos, y su impacto debería de ser inmediato en las Islas. Sin embargo, no podemos perder de vista que a sus 25 años, si bien todavía es joven, no ha convencido a ningún otro equipo de Europa en apostar por él, además que es suplente en la selección mexicana. Omar Campos es un jugador con ahora mismo más techo pero menos suelo. Cualquiera sería una mejora a Luis Fuentes. Ya por último, el futuro de Bruneta se sabría el martes. El futuro de Juan Bruneta, jugador que interesa a Tigres, quien milita en el cuadro del Santos Laguna, se resolverá el próximo martes, siendo ese día en donde sí se sabrá si llegará o no al cuadro de la OAL. Gustavo Leskovich, quien es el representante del mediocampista ofensivo de Santos, aseguró esa situación en charla con Gerardo Lozano, quien es el fundador de la comarca de Porte. Hasta el martes hoy no se sabe nada, detalló el representante de Juan Bruneta a Gerardo Lozano. Cabe señalar que existe la especulación de que Tigres haría un importante esfuerzo económico por este jugador y que le ofrecerían un contrato por los próximos 3 o 4 años. De ser realidad esa situación, Tigres estaría fichando al mejor jugador de Santos en este torneo de apertura 2023, quien con ese club anotó la cifra de 10 goles y 11 asistencias. Si bien es cierto que el interés por la casaca 10 lagunero es real, incluso con pláticas en proceso, la fuente descartó que se vaya a pagar los 15 millones de dólares o más que se están manejando. El interés por el jugador está. Las negociaciones van caminando, pero no hay nada real en que se vaya a pagar una cláusula millonaria, ni mucho menos como se ha manejado. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.